www.feyyaz.com Hoy, 6 de abril, venimos a hacer entrega de este oficio de FETEL expresando nuestro interés legítimo para participar en los procesos de desarrollo del país. La preocupación que nos dan las decisiones que ha tomado el FETEL, que han llevado a un verdadero acercamiento en el ámbito de las telecomunicaciones. Creemos indispensable que se modifiquen las políticas que ha tomado el FETEL, pero, empezando porque ni siquiera ha querido recibirnos directamente para poder expresar nuestras comunicaciones, y, desde luego, señalar cuáles son estas decisiones que han hecho que la propia Telefónica Española haya dejado de participar en el país, dejando su responsabilidad a ATT, que prácticamente no ha hecho inversiones. Dejar, seguir dejando la responsabilidad a una empresa como el TAM, que ahora ya está más preocupada por sus problemas financieros que cumplir con sus políticas, con los objetivos que se habían planteado con la empresa, y, desde luego, con lo que tiene que ver con nuestra propia empresa, que ha sido discriminada, que ha sido tratada de manera que no puede cumplir con sus clientes para darle todos los servicios que las telecomunicaciones permiten. Y, bueno, el punto es que, si no logramos una respuesta al FETEL como lo hemos venido planteando, pues, en función de ese mismo interés legítimo, vamos a impulsar una iniciativa, una reforma entre las telecomunicaciones, precisamente porque hoy estamos cumpliendo con ese propósito. Gracias. Gracias.